¿Cuál es la canción de la canción? Quería escribir una canción que fuera inspirada en los libros, entonces esta canción se llama Te Leo y hace referencia al amor que yo pensé, bueno en ese tiempo ya me engañó la desgraciada, en ese tiempo era una historia de un amor al que yo quise mucho haciendo semejanza a una de mis pasiones que es leer, entonces esta canción se llama Te Leo y dice así. 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 Gracias.